Las más recientes sesiones del Pleno trajeron materias de seguridad pública al debate, al margen de los estados de excepción. Las mociones sobre penas privativas de libertad al delito de usurpación y sanciones al robo de madera fueron puestas en discusión con argumentos en varios casos similares. En el caso del proyecto que sanciona la usurpación, tras sus aplazamientos anteriores, el texto finalmente concretó su primera votación en el Pleno, 28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, para un primer apronte general y un plazo de indicaciones hasta el 24 de agosto que anticipa varias observaciones. Lo que nosotros hemos propuesto es que esto se haga, que se aumente el periodo de flagrancia y se permita un juicio mucho más corto con la demanda de manera que los propietarios no tengan que esperar 3 años. Para eso podría servir un proyecto de usurpación, eso no está en este proyecto. Yo creo que estamos engañando a la gente si le decimos que aprobamos un maravilloso proyecto. No. Si se prueba, yo voy a presentar las indicaciones para hacer las cosas que estaba planteando, es cierto. Pero yo creo que sería mejor presentar un proyecto del limpio y de nuevo. Por eso estoy votando en contra, presidente. Toda la humildad para reconocer que hay muchos errores, probablemente que hay que subsanar en el proyecto, pero de eso se trata legislar. Pero tenemos una tremenda responsabilidad moral y en ese contexto yo solo pido unidad. Porque hoy día en la angustia de la violencia que está viviendo el país, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de legislar, de avanzar y de ocupar todas nuestras capacidades para poder, de alguna manera, defender lo poco de seguridad que le queda a nuestras familias chilenas. Voy a aprobar este proyecto. Muchas gracias. En la jornada siguiente fue el turno de la iniciativa que tipifica el delito de sustracción de madera y otros relacionados, habilitando de paso el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, una moción que aumenta apenas hasta cinco años de prisión con multas hasta 100 UTM, donde se reconocieron avances desde su propuesta original, aunque con menciones a la agenda del área y la situación en el sur del país. Primero, alegrarse. Segundo, ojalá que pidan disculpas por todo el tiempo que hemos perdido. Porque la verdad que esta ley la deberíamos haber tenido aprobado mucho tiempo antes. Y me decepciona que hoy día no haya nadie del Ejecutivo aquí presente. Así como tampoco ayer hubo nadie del Ejecutivo presente en el proyecto de ley de usurpaciones. Yo creo que este proyecto, como quedó hoy día, puede contribuir, puede contribuir. No es la panacea en ningún caso. Es una herramienta que a quien más le va a servir es al Ministerio Público, va a tener mayores posibilidades, ¿no es cierto?, para la persecución del delito, para las policías a quienes le encarguen la respectiva investigación. Este proyecto de ley es necesario y urgente de aprobar porque implica un beneficio directo a nuestro país en materia de seguridad, de empleo, en apoyo a las pymes y a la sustentabilidad territorial de nuestro país. Todo lo que dice relación con las facultades a la unidad de análisis financiero, las enmiendas al Código Tributario en la materia, me parece que van en la dirección correcta y por eso me parece muy necesario aprobar este proyecto de ley. De este modo, mientras el proyecto de usurpación abre su plazo de indicaciones en primer trámite particular, la moción sobre el robo de madera en segundo trámite está pendiente a la espera de concretar su votación en sala en una próxima sesión. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube, TV Senado Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!